Dino Lotito asume a Alcaldía de Santo Domingo y plantea principales ejes de su gestión. El Edil dio a conocer las prioridades de la Agenda de Trabajo para la Comuna Parque para los próximos tres años y medio. Bueno, los grandes desafíos que tenemos hoy día como comuna, por el gran crecimiento que hemos tenido y también la pandemia, yo creo que es tener más equipamiento y servicio en la comuna. Por eso tiene que estar enfocado el desarrollo que viene próximo a ese fin. Con una actividad de traspaso diferente a los años anteriores, la Alcaldía de Santo Domingo cambió de liderazgo y de inmediato comenzaron los trabajos del nuevo equipo municipal. El recién elegido Dino Lotito Flores agradeció a los ciudadanos de la comuna que confiaron en su persona para contribuir al desarrollo de la ciudad parque para los próximos tres años y medio. Consultado por cuáles serían sus principales ejes de acción, el alcalde Lotito expresó que él y su equipo trabajarán con sentido de urgencia para abordar las inquietudes que le fueron transmitidas por los vecinos durante la campaña y que hoy forman parte de su programa de trabajo. Bueno, justamente hay que trabajar estos cinco ejes como menciona, que son salud, seguridad, servicio, agenda social y medio ambiente. Cada uno de estos ejes tiene relación con equipar a la comuna con mayor atención en todos sus puntos. La comuna de Santo Domingo necesita contar con una serie de servicios que hoy no tiene y que se hace imprescindible tener a disposición de nuestros vecinos. La ausencia de un banco o un centro de atención médica, donde un profesional pueda recetar un medicamento, son cosas que debemos abordar para subsanar a la brevedad. Bueno, la salud tiene un gran desafío. Primero, hoy día estamos con pandemia, por lo tanto, eso ha hecho desviar muchos recursos a enfrentar esta realidad. Pero también la parte de salud creo que es necesario abarcar con mejores prestaciones las partes más lejanas. Si bien hoy día contamos con postas, la idea es que estas postas cuenten con mayor atención para evitar el traslado a las personas a otras localidades, dado la necesidad de tener más independencia. Y eso implica también, ojalá, la prestación de servicios también de manera privada. Santo Domingo Rural. Consultado por el Plan de Trabajo con el Mundo Rural, el recién electo alcalde señaló que se trata de un público que tendrá especial atención de parte de su equipo. Hoy día la conectividad no es un lujo. La conectividad es tan necesaria para el trabajo y la educación que yo creo que nadie debería prescindir de ella. Por lo tanto, uno de los desafíos que tenemos es poder dotar a la comuna de una mayor conectividad de manera eficiente y en todos los rincones de la comuna. Creo que es necesario tanto para los niños que están en los colegios, para la gente que estuda en la universidad, como para el trabajo. Así que es un gran desafío y un compromiso poder dotar a la comuna de conectividad. El aumento de la población de la comuna, que hoy bordea los 15.000 habitantes, también presenta desafíos para el territorio. sea un lugar tranquilo para vivir. Reforzaremos nuestro dispositivo de seguridad ciudadana en el radio urbano y rural, expresó el nuevo alcalde de Santo Domingo, Dino Lotito Flores. Como alcalde, mi compromiso es poder potenciar y reforzar el área de seguridad, tanto en la parte urbana como rural. Creo que hoy día las condiciones, tanto del país como de la comuna, requieren que reforcemos ciertos sectores, que requieren que le demos más seguridad a las personas y también eso implica inversión. Por lo tanto, mi compromiso es invertir en seguridad.